El fallo del Tribunal Internacional de la Haya que ratificó a Colombia la soberanía de todos los callos de San Andrés y Providencia, pero que le arrebató 75 mil kilómetros cuadrados de mar, generó el pronunciamiento del presidente Santos. Y teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, representada por su jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Y por esto no vamos a descartar ningún recurso, ningún mecanismo que nos conceda el derecho para defender nuestros derechos. Para el politólogo Olivardo Orejuela, el fallo que emitió la Haya no tiene reversa, y el presidente se equivoca en su discurso al referirse a posibles acciones para revertirlo. Me parece que no hay nada que hacer porque esos fallos son inapelables. Es que no hay un organismo superior a la Corte Internacional de Justicia donde se puede impetrar la acción de apelación. Pero además, el único orificio que queda abierto, que es un orificio de revisión o de interpretación, en este caso específico, ese orificio no va realmente a funcionar. El analista dijo que lo que tiene que hacer el gobierno colombiano es un acuerdo con Nicaragua que les permita a los habitantes y pescadores de San Andrés no resultar damnificados por el fallo. Hay que hacer acuerdos con el gobierno de Nicaragua, acuerdos o por vía de convenios inicialmente, que el convenio responde al qué y al para qué, y luego por vía de protocolos que responde al cómo y al por qué hacer las cosas, para hacer realidad los grandes convenios. Por último, Orejuela señaló que sería un grave error pensar en no acatar el fallo y mucho peor, generar un clima de tensión con el traslado de embarcaciones de guerra a la zona.